El Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a lanzar el programa Aulas de Familia, una iniciativa con la que pretenden crear un espacio de acompañamiento, intercambio y aprendizaje centrado en el fomento de la parentalidad positiva a través de la realización de talleres grupales guiados por profesionales especializados en la intervención psicosocial. De esta manera, en diferentes sesiones online se abordarán diversos temas relacionados con el cuidado y el desarrollo en función del ciclo evolutivo familiar con el objetivo de fortalecer las competencias parentales que permitan afrontar de modo flexible y adaptativo las tareas de cuidar y educar. En esta ocasión volverán a centrarse en la comunicación con adolescentes, el uso y abuso de las nuevas tecnologías y juego online y la prevención del consumo de drogas. Los talleres se desarrollarán online todos los lunes a partir de las 5 de la tarde y los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta la 1 de la tarde del mismo día de cada taller. Podrán hacerlo a través de la web infanciayfamiliaclm.es del correo electrónico aulas.ciudadreal.actiasocial.org o en los teléfonos 685-241585 o 654-466098.